Centenares despidieron los restos del joven Daniel Aquino, recorrieron las principales calles de Quesaltepeque para posteriormente sepultarlo en el cementerio municipal. Daniel tenía 18 años, cursaba su tercer año de bachillerato, hasta que el incendio en la Torre 2 del Ministerio de Hacienda lo hizo resbalar y caer desde la octava planta. Familiares, amigos, vecinos y hasta el alcalde de Quesaltepeque llegaron para ver su cuerpo por última vez y enterrarlo con la esperanza en que su alma está con el Creador. Él está entre nosotros, porque como tú dijiste el Señor Jesús, quien cree en mí no morirá sino vivirá para siempre. Los que tenemos con vida, démosle amor, no los perdamos. Así es de que lleguemos con esa reflexión en nuestro corazón, que todos los que tenemos aún ahí, que los podemos tocar, los podemos abrazar, abracémoslos y dígamosles que los amamos. Tenía sueños. Daniel quería trabajar y pagarse en la universidad. Quería ser licenciado en administración de empresas. Ahora solo queda un hueco en el corazón de sus seres queridos. Se dedicaba al estudio y todo, bien honesto, el cipote, cumplidor, se preocupaba por su estudio y todo, pero lamentablemente sucedió esto, verdad, y para nosotros ha sido una pérdida muy grande. Su sonrisa, su forma de ser y sus ganas de convertirse en un hombre de bien destaca entre sus compañeros de clases, quienes ya no lo verán más en las aulas del complejo educativo San José de Quesaltepeque. Hay que darle gracias a Dios, porque está gozando de una mejor vida, ya su sufrimiento, su dolor quedó atrás. Quedó un buen recuerdo como la buena persona que fue. Como en todos los aspectos, como amigo, como persona, como alumno, siento que en lo personal el vacío que él dejó no se va a poder llenar, aunque sabemos de qué está con nosotros, pero es dura la pérdida que estamos pasando. Dieron el último adiós y lo despidieron. Tras el voraz incendio que cobró la vida de dos mujeres más en el Ministerio de Hacienda, Daniel cayó y tuvo fracturas en sus piernas, pero perforaciones en sus pulmones no le permitieron recuperarse. 42 días después, falleció en el Hospital Rosales. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Néstor Hernández.